Que yo te traiga el buen bebé, del nuevo, se cae al cielo y truene, lo único que tú quieres es que yo te traiga el buen bebé. Leni, de verdad que es un placer tenerte acá. Igualmente, Gina, muchísimas gracias. Muchísimo éxito. Y tienes a todas las mujeres alborotadas, especialmente en las redes sociales. Un besote para todas las chicas. Que Dios te bendiga, hermosa. Bueno, vamos a ver si puedo concentrarme, entonces. Bueno, tenemos obviamente temperaturas altas, especialmente en lo que es el centro del país. Precisamente tenemos avisos y alertas de calor para lo que es desde Kansas hasta Minneapolis. La temperatura máxima en Minneapolis es de 92 grados. Este mismo calor va a traer lluvia en las horas de la noche en un 50%. También hay lluvia desde la Florida hasta las Carolinas. Miami tiene algo de lluvia en las horas de la tarde en un 50%. También una temperatura máxima de 89 grados. Otras temperaturas que tenemos, Las Vegas 100 Phoenix se lleva la temperatura máxima con 106 grados. San Francisco 70 y Los Ángeles, un día mayormente despejado. Una temperatura máxima de 79. Y los invito, por supuesto, a que me envíen sus frases del día a mi Twitter, arroba Jimena Córdoba. Un besito. Chicos, continúen ustedes. Chicos, continúen ustedes. Chicos, continúen ustedes. Chicos, continúen ustedes. Gracias.